Continuamos con más información. Este jueves se desarrolló un operativo en la vía perimetral en Guayaquil organizado por la Agencia Nacional de Tránsito y otras entidades del orden. En el control que busca disminuir el número de accidentes también participó el Ministerio de Inclusión Económica y Social para difundir la campaña Navidad sin Mendicidad. El objetivo de la Agencia Nacional de Tránsito es prevenir accidentes y mitigar el transporte ilegal e informal que incrementa en el mes de diciembre. El mega operativo de este jueves se desarrolló en la vía perimetral y contó con la presencia de miembros de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Detectando los vehículos que cumplan con las normas de tránsito, principalmente en lo que tiene que ver contravenciones, películas antisolares, las placas de identificación. Los operativos de vías seguras aquí en la ciudad de Guayaquil se han realizado ya en el mes de diciembre cinco operativos y a nivel nacional llevamos 25 operativos ya implementados. Además, funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social ejecutaron una campaña en contra de la mendicidad y ayudaron a personas en situación de calle. El proyecto de Navidad sin mendicidad es justamente una colaboración entre varios estamentos del gobierno, diferentes ministerios, pero también con los gobiernos autónomos descentralizados para poder ubicar a muchísimas familias que en estas épocas del año salen a las ciudades más grandes justamente para realizar actividades de ventas informales, a pedir un poco de caridad. El trabajo que se está realizando es identificarlos, poder determinar las ayudas que puede proveerles el gobierno. Luxiola Salazar, Telerama Noticias.